Hola amigos de Mexicanos por España y de Radial FM, los saludo con mucho gusto. Yo soy Gabriela Lozano, colaboradora del Observatorio de México en España y desde Barcelona, ciudad sede de nuestro centro de investigación, analizamos la imagen de nuestro país, el poder suave y la migración de nosotros los mexicanos en España. Hoy les presento un artículo muy actual de nuestro compañero en el observatorio, el diplomático Diego Gómez Pickering, quien nos habla del tan esperado día de la Candelaria y su tradición de acompañarlo con unos ricos tamalitos. Conforme enero avanza, entre borrascas, propósitos incumplidos y una interminable pandemia, nos enfilamos al inminente segundo mes del año y con este a una de las fechas más emblemáticas del santoral mexicano, el Día de la Candelaria. El 2 de febrero no sólo se festeja a la vocación mariana de referencia, sino también y sobre todo a una de las piezas más representativas del universo culinario mexicano, estamos hablando del delicioso tamal. Son los afortunados que dieron con el muñequito en la rosca de reyes los que habrán de preparar la tamaliza para familiares y amigos, eso sí con su respectivo atole. Se recordarán las pasadas fiestas en torno a las deliciosas masas de sabores dulces y salados envueltos en hojas de elote. Tiene siempre que haber en la olla tamales de chile mole y manteca, como reza el dicho, es decir, de todos los sabores y colores, así como la comida mexicana y su variedad de ingredientes y preparaciones que en años recientes y cada vez con mayor ahínco, gana espacios en anaqueles y menús españoles. Cuando el pasado mes de diciembre se anunciaron los resultados de la lista anual de la guía culinaria Michelin para España, no fue sorpresa que dentro de los exclusivos locales que repitieron sus estrellas se encontrasen algunos con distintivo sello mexicano, como es el caso del restaurante Anua del chef Óscar Calleja en San Vicente de la Vaquera o el restaurante Hoja Santa en Barcelona del catalán Albert Adrià. Cuando en 2012 el ya icónico restaurante .mx del cocinero mexicano Roberto Ruiz abrió sus puertas en el barrio madrileño de Salamanca, el imaginario sobre lo que es la cocina mexicana en España empezó a cambiar y para bien. La variedad de salsas y chiles, las tortillas hechas a mano junto a tu mesa, el guacamole preparado en molcajete de piedra volcánica y los cócteles de mezcal fueron algunos de los muchos cambios que .mx introdujo entre los paladares más exigentes de la capital española. Al ser distinguido con una estrella Michelin, .mx refrendó su éxito y abrió de par en par las puertas para la cocina mexicana de autor y con ella para los productos y los sabores de México en toda España. Una puerta que con el paso de los años se ha ido ensanchando para dar cabida cada vez a más nombres cambiando para siempre lo que desde España pobremente se entendía como la cocina mexicana y proveyendo de una muy valiosa herramienta de poder suave a nuestro país. Si bien la noticia del cierre del restaurante .mx el pasado año 2020 apaga una luz en el firmamento de la cocina mexicana en la península, las dos estrellas Michelin del Anua y el Hoja Santa son prueba clara de que el músculo gastronómico mexicano en España con todo y pandemia sigue fortaleciéndose. Ahí están también el restaurante Tepic o el Punta Arenas madrileños alabados por la Michelin o la cocina corrida de rocío en la esquina de las calles Mallorca y Sicilia en Barcelona no sólo aplaudida por turistas cuando lo sabía y por los mexicanos residentes en Barcelona sino por un número cada vez mayor de catalanes. Es un hecho que sin los sabores y los productos mexicanos el acto de comer en España nunca hubiese sido tan placentero ni reconocido. Que sería de los españoles sin el jitomate o el cacao traídos de vuelta por los conquistadores, los churros se hubiesen quedado sin compañía y el pan sin sazón. Hoy visitar cualquier supermercado español implica pasearse por los anaqueles que ofrecen aguacates provenientes de Michoacán, la vasta gama de productos Bimbo, una marca tan reconocida y querida en España como en México, limones frescos o los taquis extra picantes. A la cabeza y al corazón se le entra por el estómago y si tomamos en cuenta que la comida mexicana tiene bien captadas a muchas panzas españolas, hemos de reconocer que vamos por muy buen camino. Si te gustó esta cápsula te recuerdo que puedes visitarnos en nuestra página web www.opsmex.com y seguirnos en twitter, ahí encontrarás mucho más contenido que se te va a parecer muy interesante. Y ahora volvamos con Toño a Cabina y sigamos hablando de buenas noticias.